Inventario 17BE20250 corresponde a un vehículo Volkswagen Bora modelo 2009 color rojo Esta unidad es una recuperación de robo Su fase delantera se encuentra rota del lado derecho Cuenta con su faro de niebla, lado derecho, su rejilla inferior dañada Su parrilla cuenta con su emblema, no cuenta con el faro de niebla del lado izquierdo, la rejilla rota Cuenta con sus faros delanteros, el cofre, presenta varios rayones Pasamos a la parte del motor No cuenta con la batería, cuenta con su carga de fusibles, su portafiltro de aire Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra demasiado sucio, demasiado quemado el aceite de motor Cuenta con sus depósitos del lado derecho Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio El rim delantero tallado, su llanta se encuentra totalmente baja, posiblemente rota El espejo izquierdo roto, para prisas no se alcanza a ver estrellado Puertas presentan varios tallones Pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias En el interior cuenta con sus tapetes El vehículo es estándar, cuenta con su módulo de esterio original Interior trasero, vestiduras sucias Interior de la cajuela Cuenta con su antena en el toldo incompleta Pasamos a la parte trasera, la fascia presenta varios tallones Las calaveras rotas, ambas calaveras de los faldones rotas Tapa cajuela, presenta rayones, cuenta con sus calaveras y sus emblemas Pasamos a su costado derecho, el faldón tallado Igual que ambas puertas, presentan varios tallones y varias abolladuras Ambas puertas del lado derecho Rines tallados, llanta su un 40% de vida En el interior de la cajuela, alcanzamos a ver su gato No cuenta con más accesorios Su tallo interior se encuentra roto Andamos a ver su lámpara del interior Su espejo derecho completo Reposincios ¡Suscríbete al canal!